La apuesta de Compromís por vertebrar el territorio y por defender en todos los ámbitos las necesidades de los municipios castellonenses ha dado sus frutos en materia de implantación, especialmente en las zonas de interior. Tanto es así que la coalición Compromís ha presentado hasta 12 nuevas candidaturas en municipios donde no tenía presencia. Así, ante la Junta Electoral de Zona de Vinarod, se han presentado las nuevas candidaturas de Morella y Peñíscola, que se suman a las de Vinarod, Benícarlo, Alcalá de Chisber y La Jana, donde ejerce la alcaldía de esta forma, Compromís suma la capital del Sport. Por otro lado, ante la Junta Electoral de Zona de Castellón, donde Compromís tiene mayor representación e implantación, se han presentado las nuevas candidaturas de Les Useres, Benasal, Argelita, Córter de Arenoso y Villahermosa, además de Nules, donde hace cuatro años Compromís no legalizó la candidatura. Estas listas se suman a las ya existentes en Castellón, Villarreal, Almazora, La Valle de Uso, Onda, Suerar, Moncófar, Chilches, Borriana, Bechí, Les Alqueríes, Almenara, Chodor, Vistabella del Maestratgo, Villafamés, Torreblanca, La Pobla Tornesa, Oropesa, Cabaner, Benicasin, La Alcora, Borriol y Alvocácer. Por último, ante la Junta Electoral de Zona de Segorbe, Compromís ha tramitado la candidatura de Segorbe, Eslida, Caudiel y Arañuel, que se suman a IN, donde Compromís ejerce Alcaldía, Alfondeguilla, así como Compromís, donde tiene representación desde hace varias legislaturas.